Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con solo 17 años de edad, Dana Paola fue víctima del estrés y la carga de trabajo, razones por las que fue hospitalizada. Ese fue el rumor que hace unos días circuló. Sin embargo, es la misma joven quien aclaró y nos dice si esto es verdad. Y por eso yo andaba en Los Ángeles de shopping. Es que de verdad se me hace ridículo que a lo mejor y por vender ejemplarios o algo así, pongan eso de hasta de portada, ¿no? La verdad es que creo que si hubiera pasado eso, es como te digo, ni me hubiera ido a Los Ángeles de compras a lo mejor o a divertirme y yo así de bye. O sea, creo que lo importante siempre es que uno esté bien de salud. O sea, obviamente como cualquiera te agarra una gripa o te vas a hacer un chequeo general o algo así. Creo que es lo importante, ¿no? Y es que parte de sus preocupaciones supuestamente era el sentirse tan presionada por sus padres. Incluso se llegó a decir que sus progenitores la explotaban laboralmente. Mi papá es un adorado y la verdad es que siempre está atendiendo a mí, igual que mi mamá, que mi hermana, que toda mi familia. Y eso se los voy a agradecer toda la vida porque gracias a ellos estoy sana, gracias a ellos estoy en este mundo. Entonces, estoy súper, súper feliz de que ellos me apoyen y bueno, más allá de los chismes, ¿qué te digo? Lo que no resultó ser un chisme fue su romance con Eleazar Gómez, esto después de que fueran captados en pleno beso y apapacho. Sin embargo, de eso es mejor no hablar, al menos hasta el próximo 23 de junio que la cantante cumple la mayoría de edad. Ahorita estoy tranquila, la verdad es que estoy en plena promoción, ahorita del tercer sencillo, gracias a Dios, me está yendo increíble. Pero no estoy tranquila, muy tranquila. Creo que siempre es bueno como tener un poco de privacidad en este medio, ¿no? Ay, perdón, y yo así de sí. Siempre es bueno como también no perder eso y es padre también poder tener un poco de privacidad. Amistad o noviazgo. El punto es que Dana está tan involucrada con los problemas de Eleazar que incluso cuando la madre del actor estuvo internada, ella se mantuvo muy pendiente. Gracias a Dios, todo está muy bien. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de verla y estoy de verdad súper contenta de que te haya salido bien, gracias a Dios. Muy bueno. Sí. Te apoyando, ¿no? Te vimos ahí como muy pendiente de ese momento porque independientemente de todos los rumores y todo eso, bueno, pues la amistad o el lazo que te une con Eleazar. Exactamente, creo que independientemente de lo que pase o no, creo que lo importante es siempre apoyarse entre amigos y ese apoyo siempre es incondicional. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.